¡Suscríbete al canal! ¡No! Amiga, ¿pero qué te pasó? ¿Qué pasó? ¡Me cortó Enrique! ¿Cuánto me alegra? Es la mejor noticia que me pudieron haber dado. Me alegra tanto. Estebanita mala onda, en realidad ella lo quería. Amiga, no te preocupes, ya vamos a arreglar eso. Vení, vamos. Ahora sí, de regreso a la putería. Ay, amiga, sí, sí se da cuenta. Amiga, tranquila, porque lo que no fue en su baño, no hace daño. Además, ya saben, si un chico se nos acerca en la disco, le decimos... ¡Tranquil, yo perreo sola! Hay otras amigas que te borran todas las pruebas de que algún día tuviste una relación. Marcela, ¿y qué haces aquí? Pues estoy viendo fotos con mi ex. ¿Qué? ¿Todavía tenés fotos de esa imagen? Sí, amiga, sí es reciente, sí terminamos la semana pasada. Te pasas. Mira, consejo sano para una vida mejor, préstame tu celular. ¿Para qué? Dame tu celular. Ya vamos a acabar con esto, no te preocupes. ¿En serio que te pasas? ¿Qué hiciste? Nada. Amiga, me borraste todo. Amiga, mírale, he dado positivo. Ahora tenés 32 gigas libres para todos los packs que te voy a enviar. Además, te pudieron haber roto el corazón, pero no importa. Ahora tenés la oportunidad de estar con tu novio al mismo tiempo. ¡No, yo no quiero! ¡No, yo no quiero ver! ¡Ay, está maravilloso! Pero sobre todo, están las que te consuelan sobre todas las cosas. Amiga, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás llorando? Toma, bebé, agua. Toma, ¿qué pasó? Amiga, es que mi novio me terminó. Pero, ¿cómo así? ¿Estás segura? No sé, todo fue tan rápido. ¿Estás segura? ¿Segura? No estés llorando, pero... ¡Limpíame, limpiame! Se me miran los ojos hinchados. Sí, pero ¿por qué dejaste de llorar de la nada? Amiga, y viene mi esposo. ¿Qué? ¿Y cuándo te casaste? ¿Y qué crees? ¿Que el carro, la casa, los reales y todo me lo da mi novio? Pues no, me lo da mi esposo, yo lo pienso perder. Hola, mi amor. Amiga, te presento a mi esposo. Hola. Bueno, te dejo, ya hablamos después. Bueno. Y este fue el monólogo de la semana. Chavalos, compartan, suscríbanse, den like. Yo soy La Pelu, continúen con más de Rebeldes. Y esta ¿qué? Amiga. 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 O見て. ¡Gracias!